Primero, antes de peinarla, le voy a poner su suera a la abrenita. Ahí, abrenita. Vamos, párate. Vamos a peinarla. Ahí pone. ¿Qué pasó aquí? Siempre se le levanta su pelo. Sí, porque es que la suera tiene toques. Y también le voy a poner de este color, de chonguito negro. Bonita. Así que, vámonos. ¿Ahí quién está? El güero. ¡Una! ¡Mira quién pasa por atrás del güero! El Josefín. El mudo. Y ahí está otra. Y ahora vamos a dar la vuelta. ¿Y aquí quién está? La otra. La chaparrita. Ellos. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Aquí con el güero de Michacán, la corte de Nayarit. Vamos a empezar. Ya llegaron los perdidos. Vamos a empezar este día. Vamos a preparar una lonchecita. Pues sí, empecemos. Vamos a empezar a preparar las lonches. Qué bonitas loncheritas. Se van a llevar las princesas. Y también tenemos sus vasitos, miren, de calabacita y de fantasma, miren. Vamos a tratar de, miren, la mera mitad. Un poquito de mayonesa. De esta manera. Agarraron unos palitos de presos, miren. Patrullas. Miren, las patitas. Miren. Ya le voy a poner las patitas a la arañita, miren. Bueno. Bueno, pues también van a llevar las princesas, miren. Una mangarina. Pues sí, miren. Ya quedó la arañita, miren. La lengua. También tiene lengüita aquí, miren. Y los ojos. Así está la boquita. Ahí está. Aquí quedaron las arañitas, miren. Aquí quedaron las arañitas. Así quedaron los papelitos. Ahora vamos a ponerlo en el sarténcito. La arañita, miren. Bueno, vamos a tratar de colocar aquí la arañita. Vamos a colocar esta aquí. Con cuidadito. Miren. Miren. Vamos a ponerle también una galletita de acorio. La voy a colocar aquí. Pues así quedó el lonchecito, miren. Para este día. Miren. Sí. Bueno, así quedó el lonche, miren. De Brianita Rita. Perdón, de Valeria la flaquita. Y de Brianita Rita. Los tenemos así porque el sándwich este va sin mayonesa. Porque a Valeria no le gusta la mayonesa. Y este sí lleva su mayonesa. Miren. Los lonches aquí con el vuelo de Michoacán y la colita de Nayarit. Pues vamos a empacar. ¡Viva! 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 Bueno, pues sí. Bueno, pues ya quedaron listos los lonches de las princesas. Miren. Y vámonos a la escuela. Va a dejarla bebé. Baby City por tu baby. Así que ya están sus loncheritas. Ayúdale a Brianita Agüero. Fórmense para el besito. Fórmense para el besito. Pero ayúdale. Ponle la mochila. La agarraderita. Así. Híjole. Qué bonita. Ve, cuélgate tu mochilita. Ahí cómo se ve. ¡Guau! Una voltecita. ¡Eh! Qué guapa. Así que vamos al besito. De todas las mañanas. Esperando mi turno. Esperando ya el turno. Adiós. Adiós. Te había faltado otra. A ver. La quita. Y ando esperando mi turno. ¡Guau! Me tocó mi turno. Bueno, pues sí. Un besito de buenos días a la colita de Nayarit para que todo siga al 100. ¡Vámonos! ¿Qué huele? ¿El coquillo? No, la salivación. Ok, pues vámonos. Bye. Pórtense bien. Bye. Bueno, pues ya se fueron las princesas a la escuela. Así que vámonos con la misma rutina. Ahorita el cachetito de bombón está dormido. Así que no voy a hacer mucho ruido porque si no, despierta. Y sí me ayuda a hacer qué hacer. Pero pues ya ve que con un bebé, un niñito, que es bien inquieto. Es bien traviesito, pero pues lo quiero mucho, el cachetito de bombón. Así que vámonos con hacer la rutina del día. Vámonos. Si les gustó este video, denle en un corazoncito. Y los quiero mucho. Y los miramos en el siguiente video. Adiós.